¿De la Viuda va a continuar reinventando la Navidad este año? Bueno, De la Viuda va a seguir con sus tres retos estratégicos, que son la internacionalización, la reinvención de la Navidad y la desestacionalización. Y una vez más tenemos un montón de cosas con las que aportar al mercado verdadera innovación disruptiva, como son algunas categorías en las que una vez más queremos revolucionar el gremio. Estamos deseando conocerlas. ¿Cuáles son? Pues mira, vamos a continuar con uno de los éxitos que tuvimos en el 2018, que son los palitos de turrón y le estamos agregando un sabor que es el turrón de chocolate con turrón blando. Pero más allá de solo apoyar esto, vamos a lanzar por primera vez una nueva gama de los turrón bites, que son en formato pequeñito, en bolsa conveniente, tres deliciosas recetas. Y estamos agregando ahora con De la Viuda los nuevos sticks, que son palitos de praline, rellenos de diferentes sabores con cuatro deliciosas recetas. Pues los probaremos con mucho gusto. Y todos estos cambios también han venido acompañados de un cambio interno en la compañía. Así es. Para llevar a cabo todas estas estrategias, pues necesitamos a las personas con la capacidad y el talento necesario para ello. Y para eso nos hemos centrado en tres ejes, principalmente en la estructura organizativa que necesitamos, reclutando más gente en su formación, en competencias y en la parte de la motivación, como no podía ser de otra manera. ¿Ya habéis creado una escuela de talento? Sí, hemos creado la DCG Talent University para solamente formar a nuestras personas las competencias que necesitamos para llevar a cabo todo esto, sobre todo centrados en la innovación. O sea que los principales clientes de De la Viuda es su propio equipo. Sin duda. Para De la Viuda está el mercado y nuestras personas. Son nuestras pasiones. Muchas gracias. Muchas gracias.